Contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Con ustedes su servidora Eva Cuberos y me acompañan también en esta tarde mis hermanitas. Eugenia Mendoza, gracias señora Eugenia y Ana Luisa Rodríguez Rivas. Ana Luisa Rodríguez Rivas, Ana Luisa también trae su retoño hoy, su nombre es... Gabriel García, Gabriel Ernesto García. Gabriel, gracias Gabriel. Bueno, Gabriel aquí es la voz de todos los jóvenes y vamos a orar por ellos, por todos los jóvenes, por las intenciones, por sus metas, por sus logros, por sus estudios, por todos los jóvenes también que se han ido de nuestro país, por nuestras familias. Y también oramos por ustedes, amigos oyentes. Dios les bendice por estar en esta hora de gracia, de bendición, en esta hora en que glorificamos el nombre de Jesús. Y a través de Mamita María le decimos a nuestra Madre del Cielo que nos lleve de su mano y nunca nos sueltes. Esperamos que desde ya se unan con nosotros al 0276-343-1662 para que juntos elevemos esta plegaria a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras líneas disponibles también para mensajería de texto, 044-700-1533. Vamos a colocarnos bajo la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para agradecer al Señor, darle gracias en el día de hoy por permitirnos una vez más estar aquí. Por permitir esta compañía, gracias a ustedes, gracias hermanitos. Gracias también a Abraham que está en los controles. Sin él pues no podríamos completar, hacer pues este programa. Y a ustedes esperamos que se unan con nosotros. Vamos a pedir perdón, perdón por nuestros pecados. Toda oración debe ir acompañada primero con el perdón. Para que el Señor con un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Decimos Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Hoy vamos a ofrecer esta oración, este rosario al Espíritu Santo. Y empezamos como lo hace siempre mi hermano César, con la canción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar, está aquí para liberar. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Nos ponemos en las manos de nuestra mamacita, la Virgencita, y nos ponemos en manos del Espíritu Santo, para que todas las oraciones sean inspiradas por Él. Y este rosario pues se ofrece por todas las intenciones, mi hermana Evita. Por las intenciones de todos ustedes, oyentes, por aquellos que no nos pueden llamar, pero que están allí en oración de silencio, en oración con nosotros. Dios les bendice, el Señor también escucha sus plegarias. Oramos por todos los enfermos, por los niños abandonados, por los niños que sufren, por todos los jóvenes. Oramos por nuestro país Venezuela, por todos aquellos que trabajan en nuestro país Venezuela. Por todos los gobernantes, oramos por los ancianos, por aquellos ancianos que se encuentran solos, que se sienten solos. Y le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que aumente la fe de toda nuestra familia, de aquellos que no escuchan esta emisora, para que el Espíritu Santo les sintonice esta emisora. Y le pedimos por todos ellos, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Vamos a rezar un... Ajá. Bien. Vamos a atender la llamada. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendice por estar en sintonía. Su nombre, ¿de dónde nos llama? Amén. Amén. María de Palogordo. Palogordo. María de Palogordo. Bienvenida, hermana. María, ¿qué? ¿Perdón? Amén. Amén. Sí. María. ¿Tu apellido? María. ¿Tu apellido? María Duarte. María Duarte. Gracias, señora María, por estar en sintonía con nosotros. Y sus intenciones para este primer misterio. Primero, para darle gracias a Dios y a María Santísima por todas las bendiciones que nos da cada momento. Para orar por el Espíritu Santo, por el Sagrado Corazón de Jesús, la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, todos los arcanes, todos los santos, y toda la bendición y más el purgatorio. Y para orar por todos los niños que no tienen que comer, que no tienen un pecho, por todos los que están abandonados, por todos los enfermos, por la paz de Venezuela, de Colombia, del mundo entero, y para orar por mis hijos, especialmente por la salud de mis niños. Y para orar por todos ustedes y para dar gracias a Dios por ustedes y por la buena actividad. Amén. 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 Bien, el primer misterio que contemplamos en el día de hoy son los misterios dolorosos. El primero es la oración de Jesús en el huerto. La noche antes de su muerte, Jesús sube al monte de los olivos a rezar. Bajo el peso de todos nuestros pecados, Jesús se llena de tristeza y suda sangre. Te pedimos, Madre querida, que nos enseñes a orar y a visitar con frecuencia a Jesús en el sagrario. Amén. 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 Padre nuestro, Señora María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Haga que tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre infierno. Bendito es el fruto de tu vientre infierno.